Buenas tardes. Le hablamos aquí de parte de Comercializadora Calixo. Calixo es una empresa de un grupo colombiano. En Colombia existen 60 países, en la cual tenemos cuatro aquí en Costa Rica. Y Calixo es un mundo de soluciones para todos los clientes, lo que necesiten. En este caso tenemos tapicerías, tenemos pisos, tenemos lo que es alfombras para alto y bajo tránsito. En esto tenemos para vivienda comercial, desarrollos hoteleros, construcción. Por eso le llamamos un mundo de soluciones, en la cual le damos todo el beneficio al cliente para encontrar todas sus necesidades en un mismo lugar. Los invitamos a Spore. Vamos a estar aquí el día de mañana y a darles todas las soluciones que ustedes andan buscando. Muchas gracias.